¡Uh! ¡Uh! Él estuvo preso de una que otra vez Por robos menores arriba del tren Pero me ha jurado no volverlo a hacer ¿Cómo que se llama Ricardo Rubén? No tiene relaciones con otra mujer Es un pervertido, nunca ha sido fiel Pero cuando llega la hora del placer Se porta a diez puntos Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Yo soy una estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Yo soy una estufa, vos me quiero ser